El hijo de García, el policía, que le dicen hay manchado allá en Navarrete, él vino anoche y buscó el hijo, el hijo vino a matarla con un punzón, como no pudo darle punzón, le dio una pedra aquí a mi mamá, vino, quería matar a mi abuela, a mi otro primo, él entró aquí mismo a la casa a matarla. Entonces Miguel, el policía, García, el manchado, todo el tiempo hace lo mismo, ya lo ha hecho tres veces eso mismo, con diferentes personas, agrediendo. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Mire, él cogió una piedra de ese tamaño, cuando yo veo que iba a matar a mamá, yo voy y le echo mano a mamá, y la echo para allá, y ahí mismo me tiró ahí una pedra, que yo caí inconsciente, porque andaba borracho, también andaba vivo, yo no sé con qué diabo más andaba él. ¿Y cuál es? ¿Por qué es el problema? Yo no sé por qué es el problema, él vino, porque él ya tenía problemas con la mamá mía, vino y le tiró un lote de piedra en la casa, él le tuvo a mi hija en la casa, y su papá y su familia, los que lo apoyan. ¿Cuál es el nombre, muchacho? Miguel García, igual que el papá García. Sí, ¿dónde es Moni? Miguelito. Miguelito. ¿Ok? Dicen Benchu. Así que vino a matarme, porque quería matar a este muchacho. Pero entonces era con la mujer. Oiga. Sí, siga. Oiga. Ay, a Agilio, busca. ¿A Agilio qué le dio por la mamá mía? Y entonces ella, anteriormente, vino y me cayó a pedrar a la casa, y me la dio un lote de piedra. Bueno, pero eso se quedó así. Ahora volvió, y lo que quería era matar, me dijo, yo mato, la mato a la abuela, la mato al hijo, la mato a todo el que se ponga. Oiga. ¿Y qué le han hecho ustedes a ellos? Ay, que nada. Nada. Porque es un delincuente. Porque, adiós, él dice que su papá lo saca, porque su papá es policía, y cada vez que ella se follaría, García viene un apoyo y se lo lleva. ¿Qué edad tiene, muchacho? Él quiere decir que 17 años, que él tiene 18 años. Un son, la idea de acero vino. Dime, háblame, háblame. Él es un delincuente, porque su papá lo tiene apoyado, y su papá cada vez que ella hace una fullería aquí mala, viene con la policía, y se lo lleva. Afra, ¿a ti también? ¿No fue que te agredió? Sí. Dime, no sé qué está pasando con este muchacho, porque para mí ese es un delincuente. Yo una vez, él y yo tuvimos un problemita. Él quiso forzar a una prima hermana mía. Y yo le salía ahí frente. Sí. Y cuando yo le salía al frente, él me fue encima a mí. Después de ahí, que pasó lo que pasó con él y conmigo, vino el papá de él, y me dijo a mí que era lo que a mí me pasaba con el hijo, con el hijo de él. Y yo le dije a él que no, que nunca había tenido problema con él. Él quiso intentar violar una prima hermana mía, y yo tenía que defenderla. Sí. Ahí eso pasó ahí, pero esto no puede quedar así. ¿Cómo un muchacho, un muchacho puede hacer cosas así? Para mí eso es un delincuente, ese muchacho. ¿Por qué? ¿Qué haces el señor? Eso está mal. Es muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque ahí está este caso, una situación bastante lamentable. Dicen que el pasado domingo, en horas de la noche, este joven de nombre Miguel García, hijo de mi amigo, el Teniente García, fue y protagonizó este incidente en la residencia de esos ciudadanos en la comunidad de Guanábano.